Josué capítulo 11 versículo 16 al 19 tomó pues Josué toda aquella tierra, digan conmigo toda la tierra, no, no, no pero dígalo en serio toda la tierra, esta palabra es para gente que no se va a conformar con menos que todo, Dios quiere darte todo lo que prometió, Dios quiere darte toda la tierra que Él te dijo que te iba a dar, Dios quiere darte todo lo que Él te asignó, hay gente que no recibe todo porque espera un poco, porque espera casi todo pero esta es la hora en que se levanta gente para creer que el que dijo que era todo te va a entregar todo, no una parte, no una porción, no casi todo sino que todo yo vine a activar la gente, yo vine a activar la fe, yo vine a despertar a una generación que va a creer que es todo lo que Dios prometió lo que vamos a recibir, si hay alguien aquí que está creyendo por todo tiene que despertar, gritar, decir amén todo, diga todo no diga al que está al lado, dígale todo no casi todo, todo, todo y todo es que es lo que Dios te prometió todo lo que Él te prometió, Él te lo va a dar Josué tomó toda aquella tierra las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gocén, los llanos, el Araba, las montañas de Israel y sus valles desde el monte Alá que sube hacia Seir hasta Baal Gad en la llanura del Líbano a la falda del monte Hermón tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y los mató no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel salvo los Ebeos que moraban en Gabaón y este es el centro del mensaje que quiero compartir contigo todo lo tomaron en guerra todo lo tomaron en guerra levanta tu voz fuerte y diga todo lo tomaron en guerra y esto es muy importante que entiendas porque tú puedes estar en la perfecta voluntad de Dios tú puedes estar lleno de unción tú puedes estar enfocado en el propósito que Dios tiene para ti tú puedes estar caminando bajo tu asignación caminando en comunión con Dios tú puedes estar viviendo en una comunión con la presencia del Espíritu Santo pero aún así tu vida puede volcarse extremadamente difícil es que hay momentos en la vida en que no se dan las cosas fáciles no se te abren las puertas rápido no se abren caminos así facilito no hay momentos en la vida en que te va a costar hay momentos en la vida en que vas a tener que luchar hay momentos en la vida en que vas a tener que batallar y eso es lo que le pasó a Josué Josué fue una generación que recibió una palabra pero que a ellos les costó todo poseer esa palabra ellos tuvieron que sufrir para tomar la tierra que Dios les había prometido hay generaciones a las que Dios les dice levanta la vara y el mar se abre pero hay otras que van a tener que sacar la espada y luchar por aquello que Dios les prometió y yo quiero hoy día hablarle a la generación de Josué una generación que no va a ver maná caer cayendo del cielo van a tener que ir para perseguir la comida matar a los reyes, poseer la tierra trabajar la tierra, sembrar la tierra cosechar el fruto porque de otra manera no va a haber conquista yo vine a hablarle a una generación que tiene que aprender a trabajar por aquello que Dios le prometió una generación que tendrá que accionar su fe para poseer la tierra que Dios le entregó esta generación necesita tener fe no usted no me está escuchando yo dije esta generación necesita tener fe porque a esta generación le tocará poseer la tierra de maneras extremadamente difíciles mire usted va a ver gente que las puertas se le abren las cosas le surgen que todo es fácil, todo es rápido pero hay otra gente a la que le va a costar la que va a tener que batallar hay otra gente que va a tener que luchar y a esa es la gente que yo le vine a hablar gente que se frustra porque ve que a otro todo se le abrió que a otro todo se le dio pero a ti te está costando a ti te está costando para ti está volviéndose difícil para ti el camino se está volviendo cuesta arriba y eso muchas veces ha sido usado por el enemigo para hacerte dudar si Dios está o no está contigo mas yo vine a decirte hoy que cuando Dios te llamó Él sabía que tú podías con lo que se te venía por delante por eso este es el tiempo en que Él te está diciendo hay cosas que vas a poseerla por medio de la batalla por medio de la lucha por medio de que golpeas y golpeas y golpeas hasta que lo que Dios te prometió te llega hasta que lo que Dios te asignó lo recibe yo estoy hablando de la gente que no está caminando fácil pero hay una promesa sobre ti y la promesa se va a cumplir aunque no sea fácil aunque todo sea tomado en guerra por eso la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo del justo del justo ¿hay alguien justo aquí? tus aflicciones van a ser muchas muchas son las aflicciones del justo a usted le va a costar muchas veces usted va a tener que batallar usted va a ser afligido por eso Isaías dice cuando pases por las aguas no te ahogarán por el fuego no te quemará porque usted está supuesto a pasar por ahí solo que a usted no le dañará el fuego ni lo ahogará las aguas ni le anegará los ríos pero de que usted va a pasar por lugares oscuros y difíciles usted va a pasar lo que hoy yo vine a recordarte es que la prueba se vuelve difícil dura pero usted va a llegar a la tierra prometida usted va a llegar al lugar que Dios le prometió usted va a atravesar el río en seco usted va a atravesar el fuego y la llama no te quemará alguien está recibiendo esta palabra por eso David dijo aunque ande por valle de sombra y de muerte no temeré porque tú estarás conmigo ahí no dice la palabra si tú estás conmigo yo no pasaré por valle de sombra y de muerte no dice yo voy a pasar por el valle a mí me tocará pasar por lugar de sombra de muerte de dolor pero no voy a temer porque en medio de ese escenario Dios estará conmigo toca a la persona que está al lado y dile cuando pases por el valle doloroso cuando pases por la aflicción no te olvides que el que está contigo ya te dio la victoria no te olvides que el que está contigo ya prometió que ibas a salir triunfante no te olvides que quien camina contigo venció al diablo venció al mundo venció al pecado y el ha prometido guardarte protegerte y librarte del mal todos los días hasta el fin alguien reciba esa palabra por favor por eso tú vas a pasar por los momentos difíciles muchas son las aflicciones del justo más de todas ellas yo dije de todas ellas le librará el Señor el Señor no dijo que sería fácil pero Él prometió que tú vas a llegar voy de nuevo el Señor no dijo que sería fácil pero Él prometió que tú vas a llegar sacuda a alguien y dígale vamos a llegar aunque sea duro vamos a llegar aunque se ponga difícil la cosa vamos a llegar aunque parezca cuesta arriba vamos a llegar aunque se levanten demonios contra ti vamos a llegar aunque el infierno se desate contra de tu vida vamos a llegar vamos a llegar alguien está recibiendo esta palabra vamos a llegar vamos a llegar yo quiero que hoy te vayas de aquí lleno de fe y esperanza que aunque esté difícil la situación tu Dios no ha perdido el control tu Dios sigue teniendo poder tu Dios sigue haciendo milagros alguien tiene que alabar tienes 30 segundos para darle gloria a Dios para darle alabanza vamos 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 aleluya diga vamos a llegar vamos a llegar detrás de la lucha viene la corona detrás de la perseverancia viene tu coronación Dios te va a dar toda la tierra amén Dios te va a dar toda la tierra pero vas a tener que luchar vas a tener que batallar por eso la Biblia dice que la fe es un escudo porque el escudo es un instrumento de guerra por eso la Biblia dice que tenemos una armadura como de un soldado porque tomar lo que Dios nos prometió conllevará una batalla una guerra si usted no necesita el escudo de la fe usted no está caminando en pos de sus promesas uy eso está bueno si usted no necesita está recordando las promesas que Dios te ha dado tú no necesitas fe es porque tú no estás en el campo de batalla pero yo le estoy hablando a gente que lo que hoy necesita es fe para esta próxima semana yo le estoy hablando a gente que llegó desanimada desalentada que mira su casa mira su familia mira su mujer y dice nada bueno va a salir de esto esta crisis nos va a negar esta situación nos va a matar pero yo vine hoy día a decirte el Espíritu de Dios está aquí para infundirte aliento para infundirte un soplo para infundirte fe para que te vayas creyendo que lo que Él prometió Dios lo hará pero te va a costar persevera persiste persigue no te rinda sigue caminando sigue creyendo aunque te cueste da un paso más aunque estés sangrando corre una milla extra el que prometió es fiel y va a cumplir toque a alguien y dígale esta palabra es para ti pero también para mí y hay tres cosas que aquí yo aprendo de Josué capítulo 11 la primera tus promesas se cumplirán pero bien difícil pero será bien difícil las promesas no se van a cumplir fácilmente si usted quiere una vida fácil váyase a servirle al diablo el diablo te la pone fácil con tal de llevarte al infierno el diablo te dirá no vayas a la cruz para que mueres para que tanto sacrificio el diablo te va a decir búscate una excusa acuerda Satanás por medio de Pedro le dice a Jesús no muera Jesús para que vas a morir Jesús le dijo apártate de mí Satanás o en Mateo 4 dice que Jesús estaba en el desierto y se le apareció el diablo y le dijo si tú postrado me adoras yo te daré todos los reinos yo te puedo dar toda la tierra pero solo tienes que adorarme y no ir a la cruz porque yo te devuelvo todo lo que un día tú creaste el diablo te la va a poner fácil el diablo va a querer que tú tomes el camino sencillo el camino fácil él te va a dibujar un panorama de algo simple pero cuando el diablo te ponga la cosa fácil tú tienes que recordarte que el reino no es para cobardes el reino es para valientes desde Juan el Bautista hasta el día de hoy el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan el reino no es para gente cómoda el reino no es para gente que la quiere fácil el reino es para gente que está dispuesta a pelear porque sabe que sabe que vale la pena pelear por lo que vale la pena tener yo vine a hablar la gente que está peleando para que su casa sea salva sigue peleando sigue peleando vale la pena pelear por lo que vale la pena tener sigue creyendo sigue luchando sigue avanzando sigue confiando que el Dios que prometió va a cumplirlo en tu vida si alguien lo que grite aleluya mira que está al lado dile no te veo emocionado no te veo saltando no te veo creyendo esto no es para ti pero esto si es para mi cuántos vinieron hoy por esta palabra dígale si es difícil es de Dios tiene que ser difícil porque en eso que tú te esfuerzas en eso que tú batallas tú vas a prescindir de la fe y no hay otra manera para poseer las promesas por medio de la fe y la paciencia se obtienen las promesas hay gente aquí que hoy tiene fe hay gente aquí que tiene fe pero que necesita aprender a esperar digan conmigo paciencia dígalo fuerte paciencia David dijo pacientemente esperé yo a Jehová y él me oyó e inclinó su oído que tienes que tener paciencia porque a veces la promesa que Dios te dio te va a costar mucho la promesa que Dios te dio no va a ser fácil pero tú tienes que tener paciencia y fe paciencia y tienes que esforzarte por eso la Biblia dice cuando Dios llama a Josué esfuérzate esfuérzate saca fuerza de donde no tienes ay que estoy cansado no importa esfuérzate es que no puedo continuar esfuérzate ah pastores pero que yo no sé que más puedo hacer esforzarte Josué recibió la palabra esfuérzate porque la tierra la vas a poseer métele guerra métele batalla métele combate métele lucha pero la vas a poseer pero no es para gente floja esto no es para gente cómoda esto no es para gente que quiere estar viendo Netflix todo el día echado en el sofá de su casa esto se va a conquistar en oración en persistencia en batalla esto se va a poder conquistar batallando luchando sirviendo con una espada en la mano es como se conquista la tierra sudando la gota gorda es como se como se obtiene la promesa esfuérzate y sé es una generación que quiere todo fácil pero las cosas que Dios te prometió no son fáciles la empresa que Dios te prometió no va a venir fácil la familia que quiere levantar no viene fácil el ministerio que tú deseas tener no es el impacto que tú quieres llevar al mundo a través de la palabra no viene fácil porque muchas veces las cosas que Dios te ha prometido te van a costar a Josué le costó la promesa la recibió Moisés y la promesa es vas a tener toda la tierra y me encanta la generación de Moisés levanta la vara y el mar se abre el maná viene las codornices vienen todo era una respuesta automática con Josué no fue así a Josué le costó Josué tuvo que luchar Josué tuvo que pelear Josué tuvo que sacrificarlo todo en el campo de batalla con tal de poseer la tierra hay una generación que recibió una palabra hace años atrás de que Chile iba a ser salva hay una generación que recibió la palabra de que esta nación es de Cristo Jesús pero será nosotros la generación de Josué que nos costará todo poseer la tierra tomarla ganarla para Jesús a ti te va a costar todo llevar a Jesús a tu universidad llevar a Jesús a tu liceo llevar a Jesús a tu colegio llevar a Jesús a tu trabajo llevar a Jesús a la cultura llevar a Jesús a la política llevar a Jesús a las artes te va a costar todo llevar a Jesús a las naciones pero vamos a poseer la tierra cueste lo que nos cueste con todo el sacrificio con todo el esfuerzo que tengamos que hacer lo vamos a dar nos vamos a sacrificar lo vamos a entregar todo con tal de que la tierra se rinda ante Jesús y podamos ver su gloria invadiendo esta nación si alguien lo que grite gloria, 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 gloria la segunda cosa es que todo lo que Dios promete tarda más tiempo de lo que esperas versículo 18 dice por mucho tiempo Josué por mucho digan conmigo por mucho tiempo tuvo Josué guerra con esos reyes a mi me encantaría recibir palabras hoy que mañana ya sea una realidad Dios nos habló ¿cuántos recuerdan cuando vino el profeta Harford? de una escuela me ha costado horrores esa escuela seguimos creyendo yo cuando tenía 16, 17 años venían profetas y me decían te voy a dar un ministerio te voy a dar una iglesia ¿sabe cuánto me ha costado mantener esta iglesia? batallas luchas guerras ganarme enemigos tener que muchas veces batallar solo la soledad la amargura a veces a veces ni siquiera puedo lidiar con mis propios pecados y tengo que lidiar con los de ustedes ha sido muchas veces terrible yo digo Señor pero no me dijiste que esto iba a ser tan difícil tú me hablaste de la promesa tú me hablaste de lo que yo iba a recibir pero nunca me hablaste del proceso claro Dios te habla del proceso y tú te desanimas por eso Él te cuenta la promesa pero apenas tú pones la mano en el arado te das cuenta que muchas veces la situación se vuelca más difícil de lo que tú pensabas y que la promesa tarda más tiempo de lo que tú esperaste pero aunque la promesa tardare aunque la visión tardare la Biblia dice que ciertamente se cumplirá toque al que está al lado y dile aunque la visión se tarde va a cumplirse tarde que temprano la visión se va a cumplir aunque la promesa esté tardando viene el tiempo del cumplimiento dígale a la persona que está al lado Dios ya le puso fecha de cumplimiento a la promesa tú tienes que esperar tú tienes que creer tú tienes que luchar que Dios ya tiene un día ya tiene una hora asignada en que tú vas a ver a tu familia volver tú vas a ver a tus hijos siendo salvos y hay un día en que Dios tiene una fecha para tus nietos para tu sobrino para tu casa pero tú tienes que creer 40 años tardó Moisés 13 años tardó José 17 años tardó David 30 años tardó Juan el Bautista 30 años tardó Cristo en ver recién el cumplimiento de sus promesas hay gente aquí que quiere que eso sea rapidito así oh señores que si tú no lo haces de aquí a mañana yo me voy no te sirvo más no voy a creer tú me vas a fallar no puedes manipular a Dios tú te sometes ante Él y tú le dices Señor cuando fuera el tiempo yo estaría dispuesto y preparado para ver el cumplimiento de tus promesas en mi vida y lo que sí te vengo a asegurar es que así como el día es día y la noche es noche viene el día de tu cumplimiento no esa palabra parece que usted no la está creyendo pero yo te lo vine a garantizar en el nombre de Jesús viene el día de tu cumplimiento viene el día de tu cumplimiento así como la mujer no sabe cuando va a dar a luz así tú no sabes cuando será el día en que se va a cumplir pero tan cierto como nace el bebé es que Dios te va a dar a luz la promesa que Él te prometió que Él te entregó lo que Él dijo va a ser visto y va a saber que Dios es fiel va a saber que Dios es fiel alguien tiene que decir amén a eso lo tercero que este pasaje te enseña es que el rechazo de la gente muchas veces será una prueba de que lo que estás haciendo es de Dios dice que no tuvieron paz con ningún pueblo salvo con los Ebeos un pueblo solamente un pueblo hizo paz con ellos pero todos los demás hicieron guerra y hay veces que por más unción que tú tengas por más gracia que tú tengas la gente te va a rechazar porque te va a rechazar y ese es el gran conflicto al que tú te vas a tener que enfrentar cuando aceptas un llamado de Dios cuando tú aceptas que tienes una asignación dada por Dios tú vas a tener que aprender a morir a la aprobación de la gente la Biblia dice que quien busca ser aprobado por los hombres entonces no puede ser un siervo de Cristo tú tienes que aprender que quien te aprueba quien te valida quien te aplaude y de quien tú esperas el reconocimiento es de Jesús usted aprenda a cantar en una audiencia donde el más importante es Jesús aprenda a predicar donde la audiencia el más importante es Jesús aprenda a servir donde la audiencia más importante es Jesús todo lo que haces lo haces por Él todo lo que tú dices lo dices por Él todo lo que tú cantas tocas lo haces lo haces por Él tú no estás para ser aplaudido por esta generación tú no estás para que esta generación te celebre tú estás para servir al Rey de Reyes Señor de señores le guste a quien le guste si ese aplauso es para Jesús dalo con toda tu fuerza yo predico desde que tengo 15 años literalmente esto es todo lo que hago predicar la palabra he predicado en casi todo este país sembrado la palabra por años 15, 16, 17 años miles de personas han sido afectadas por la predicación de la palabra por los eventos que hacemos las actividades las iglesias que han sido avivadas encendidas hay pastores que han sido transformados renovados hoy tú ves que tenemos puertas abiertas en diferentes ciudades del extranjero pero han sido años de golpear la tierra de trabajar incesantemente para ver en parte lo que hoy estamos viendo si tú piensas que eso ha sido fácil no señores eso ha sido muy difícil pero lo más difícil de todo ha sido que aunque Dios me ha ungido Dios me ha llamado hay frutos yo todavía no logro caerle bien a todo el mundo aunque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer y aunque este ministerio está teniendo un impacto tan positivo en esta ciudad de tiempo aparece alguien por ahí diciendo ese pastor no es de Dios ese hombre no es de aquí ese es aquí un charlatán ese es un falso ¿por qué? porque muchas veces el rechazo de la gente va a ser la mejor señal que tú vas a tener de que estás haciendo la voluntad de Dios aquí todos los pueblos le hicieron la guerra salvo uno todos los pueblos lo persiguieron todos los pueblos no quisieron tener paz se tiene que entender lo importante de esto si es que tú no puedes agradar a todo el mundo tú no eres una moneda de plata tú no eres alguien que está llamado puesto en la tierra para complacerle a todos tú tienes que mantener clara cuál es la asignación que Dios te dio tú tienes que tener claro cuál es el llamado que Dios te dio tú tienes que saber para qué Dios te quiere por qué Dios te escogió y cuando tú tengas claro eso y se te revele cuál es el propósito que el cielo ha trazado para ti persigue aquello ay pastores pero que mis amigos no me van a querer no importa persigue eso ay que la gente no lo va a entender no interesa persíguelo 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 que Dios te dijo persíguelo que Dios te habló asegúrate que haya sido la voz de Dios asegúrate que haya nacido en el corazón de Dios y cuando tú tengas seguridad de que fue Dios el que te habló no te detengas para mirar atrás no te detengas para preguntarle a nadie si hacerlo o no hacerlo no te paralices por la opinión de la gente persíguelo hasta alcanzarlo porque si fue Dios el que te llamó a eso tú vas a ver la recompensa del Señor entregándote toda la tierra que Él te asignó aleluya amén cuántos reciben esta palabra mira Dios está mirándonos hay cosas que Él permite en tu vida porque Él sabe que a la larga no te convienen que aun cuando Él quite personas de tu vida tú tienes que ser capaz de comprender que Dios tiene una visión más amplia que la tuya si tú estás haciendo su voluntad mantente enfocado obedeciéndole no comprendiéndolo porque hay momentos en que tú no vas a comprender a Dios pero vas a tener pero vas a tener que obedecerle y me encanta lo que Josué hizo porque aunque se le puso difícil lo que Josué hizo y lo que le resultó fue seguir peleando toca al que está al lado y dile aunque todo se ponga difícil aunque un diagnóstico esté en tu contra aunque la batalla se ponga fiera aunque el demonio se levante contra ti aunque el infierno se desate contra tu casa sigue peleando vamos ayúdame sigue peleando hay cosas que van a ser tomadas solo por guerra sigue peleando si llegaste a donde llegaste es por batalla pero hay más para conquistar hay más para alcanzar sigue peleando sigue creyendo esto es para violentos esto es para valientes sigue creyendo lo tomaron todo por guerra lo tomaron todo por no pero dígamelo en serio lo tomaron todo por y yo vine a decirte lo que Dios tiene para ti lo vas a tener que tomar en guerra pero estás preparado estás preparada estás listo no te estoy preguntando te lo estoy asegurando tú estás listo para poseer lo que Dios te prometió tú estás listo para alcanzar la tierra que Dios te asignó tú estás listo para entrar en la tierra prometida y ver la gloria de Dios a tu favor si aún no lo has visto no te desanimes si aún no lo estás viendo no te frustres hay cosas buenas que toman su tiempo y lo que Dios te prometió está tardando porque son promesas poderosas grandes y tú necesitas estar preparado para lo que Él va a hacer a tu favor si alguien recibió esta palabra póngase de pie póngase de pie y vamos a levantar nuestras manos al cielo para declarar la victoria está en ti eres quien pelea por mí aleluya aleluya vamos dígalo dígalo has abierto el mar por mí me guías hacia ti aleluya vamos dígalo aleluya la victoria está en ti eres quien pelea por mí aleluya vamos dígalo dígalo aleluya has abierto el mar por mí vamos me guías hacia ti aleluya aleluya levanten todos sus manos al cielo digan Padre en el nombre de Jesús renuncio a toda mentalidad conformista pasiva inconstante que no quiera ir por todo lo que tú nos prometiste hoy me levanto dígalo fuerte hoy me levanto para pelear por todo lo que Dios tiene para mí y en el nombre de Jesús profetizo que voy a tener la victoria esa empresa Dios la hará prosperar este ministerio Dios lo hará crecer mi casa va a ser salva lo que Dios me prometió lo voy a cumplir en el nombre de Jesús la victoria está en ti de Jesús la victoria la victoria de Jesús Gracias.